Gianluca Lapadula agradeció a hinchas peruanos apoyo tras su gol ante Nicaragua y reconoció que desea ser el nuevo capitán de la selección peruana. Así empezamos con una nueva edición de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades del fútbol peruano e internacional. Gianluca Lapadula sobrellevar la cinta de capitán en la selección, es un orgullo para mí. Este domingo, en una conferencia de prensa, el delantero de la selección peruana se refirió a la cinta de capitán, a lo que significó el triunfo ante Nicaragua y también sobre el debut de Oliversón. La selección peruana inició una nueva etapa con una victoria sobre Nicaragua 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva. Jorge Fosati probó a diferentes jugadores durante el partido. Sin embargo, Gianluca Lapadula fue uno de los pocos futbolistas que disputaron los 90 minutos. Lapagola anotó el segundo tanto y tras la salida de Paolo Guerrero del campo, se quedó con la cinta de capitán por primera vez desde que llegó a la bicolor en 2020. Este domingo, en una conferencia de prensa, el bambino se refirió a lo que significa llevar el brazalete, la importancia del triunfo ante el equipo nicaragüense y también tuvo palabras sobre el debut de Oliver Sone. Tras el triunfo en Matute, el depredador fue consultado por la capitanía del italiano y señaló que le entregó la cinta porque surgió en el momento. Lapa es uno de los que dentro de esta selección también tiene una edad más avanzada que los otros. Vi que estaba cerca de mí y se la di. Fueron las palabras del atacante de la Universidad César Vallejo. Lapadula recordó las palabras de Guerrero y también explicó la sensación que tuvo al portar la cinta. Estoy contento con la victoria, estoy contento por el gol. El equipo ha jugado un buen partido y nos dio una alegría a todos y sobre la cinta es un orgullo para mí llevar la cinta de capitán. Paolo ya explicó el tema. Era uno de los más viejos en la cancha y se acercó a mí. Además hay gente que está en la bicolor hace tiempo y hay que respetarlo. Sostuvo. Luego, el delantero del Cagliari habló sobre el trabajo de Jorge Fossati. El planteo del profe me hizo sentir muy cómodo en todo en la cancha. Estuve cómodo con Paolo. También cuando entró Valera. Claro, hay que trabajar. Creo que este proceso de Fossati ha tenido un buen comienzo, pero hay que trabajar mucho y en poco tiempo. Entonces hay que estar listos. Añadió. Gianluca contó que ha estado jugando en ataque con Paolo, Brian Reina y Edison Flores durante los entrenamientos. Hemos practicado bastante estos días. Yo he entrenado con Paolo, Brian y Orejitas. Esto es importante. Todos tenemos que estar listos para jugar juntos. Manifestó. Lapa Gol también dejó claro que confía en que se revertirá la situación de la blanquirroja en las eliminatorias sudamericanas. Juntos vamos a salir de esta situación. Agregó. Gianluca Lapadula sobre el debut de Oliver Son con Perú. Ahí fue cuando Gianluca Lapadula fue consultado por el debut de Oliver Son con la selección peruana que se dio en un momento eufórico, pues los aficionados en Matute venían solicitando su ingreso a viva voz. Son está mejorando bastante. Estoy contento por él junto con todo el grupo. Es un muy buen chico, se entrena muy bien, tiene muchas ganas. El apoyo de la gente es importante y lindo para todos. Ojalá que pueda seguir así. Le deseo lo mejor. Comentó. Y es que luego de varios meses desde que fue citado por primera vez a la bicolor, octubre 2023, recién en el choque con Nicaragua pudo disputar sus primeros minutos. Juan Reynoso, el anterior DT, lo convocó para varios partidos, pero no lo terminó mandando al campo, algo que sí hizo Jorge Fosati quien luego manifestó su molestia por el efusivo pedido de los fanáticos por la entrada del polifuncional futbolista. Sin duda estoy muy contento por la victoria. Me extrañaba mucho, de verdad, por la selección. Estoy contento por el gol. Lo más importante que vi, para mí, vi el equipo que estaba muy unido. Ha jugado un buen partido y de verdad nos dio una alegría a todos. Y sobre el tema de la cinta, claro, ha sido un orgullo para mí llevar la cinta de Capitán y cuando yo explico el tema, era uno de los más viejos ahí en la cancha y se acercó a mí. Y además hay gente que lleva la bicolor hace tiempo y hay que también respetarlo. Siguiente pregunta, ATV. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, 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 no. Considerando esta gran victoria de Perú que necesitaba para un buen ánimo en la selección peruana luego de los malos resultados, ¿cómo se sintió el jugador, hablo por ti, por Paolo, ambos, de jugar a la par y en una nueva formación, sobre todo de Jorge Fusati, ¿no? ¿Qué le pidió el profesor antes y sobre todo qué punto resaltó después del partido? Y como dijiste, nos dio ánimo y era algo que necesitábamos todos y también a ver toda la gente allá ha sido muy lindo, de verdad. Y el partido del profesor, de verdad, me hizo sentir muy cómodo en todo en la cancha, me sentí cómodo con Paolo y también cuando entró Valera me sentí muy cómodo con ellos. Y claro, hay que trabajar, yo creo que este proceso de Fusati es un reencomienzo y hay que trabajar mucho y en poco tiempo. Entonces hay que estar listo. Siguiente pregunta, América Televisión. Bueno, Gianluca, ¿cómo estás? Andrea de la América Televisión. Luego del partido con Nicaragua ya nos reflejaste un poco de vínculo que se está formando con Jorge Fusati, lo llamaste el nono. ¿Cuánta expectativa hay en el grupo en este nuevo proceso y en que se pueda remontar sobre todo lo más importante que ya viene, que es la Copa América y las eliminatorias? Sí, el jefe Fusati tiene una manera de hablarnos que de verdad parece un padre, sabe mucho y lo que yo quiero, la verdad es que es la situación, porque claro, tendremos a la Copa América, pero yo creo que en esta fecha, en los amistosos, hay este reencomienzo y no podemos empezar a subir otra vez. Entonces creo que paso a paso, juntos, vamos a tratar de salir de esta situación, que para mí es muy importante. Con Pedro, yo estuviste muy cómodo. En lo que se puede acaltar, porque se está preparando este trabajo para llegar a Copa América y después eliminatorias, que son los puntos que siguen y que valen. Quiero saber si en la semana o en lo que vienes trabajando has tenido alguna variante o posibilidad de alternar con Reina, con Edison Flores en el ataque, porque más o menos así también jugaba Fusati cuando dirigía Universitario Deportes. Los movimientos, entiendo, con esa dupla de delanteros, o con ese nuevo delantero que va por fuera, van a ser diferentes contigo en cancha que con Paolo. Si nos puedes detallar eso, por favor. Sí, lo he practicado, gracias. Lo he practicado bastante en estos días y sí, yo me he entrenado cerca de Paolo, también de Brian y del Cholo y de Bejitas también. Creo que esto es importante porque puede tocar a todos y todos tenemos que estar listos para jugar juntos. Siguiente pregunta, voy de Perú. Gracias. ¿Qué tal? Día Lucas. ¿Cómo estás? El sistema. ¿En cuanto va a ayudar a que lo asimilen totalmente? Es un sistema nuevo, los laterales morales, como Polo, viste que conoce el sistema de la protección porque ya ha estado en la U. En línea general, el sistema, ¿qué cambia en la posición de delanteros en cuanto al sistema? Más volumen ofensivo, que siente más respaldado. ¿Cuál es la diferencia? Mira, yo he jugado con muchas valientes con la selección, doble punca, solo y de verdad siempre me he sentido muy cómodo. Lo que cambia son las ideas, creo. El profe tiene una idea bastante agresiva y la verdad yo creo que lo hicimos muy bien el partido contra Nicaragua. Hay que trabajarlo, claro. Necesita tiempo. Pero yo veo algo muy bueno para todos. Lo que yo siento. Dos últimas preguntas, vamos con Teleperú. ¿Qué tal, Guillermo Luca? Buenas tardes. ¿Qué tal? No sabía el triunfo importante de la selección peruana como lo era Jorge Fazzati. Lo anecdótico fue la ovación de los hinchas, ¿no? Con Oliver Zon. La gente, creo, está queriendo a este jugador. ¿Cómo lo conoces, como persona? ¿Cómo es? Ya está aprendiendo el español. Gracias. Sí, está mejorando bastante. Estoy contento por ver todo el grupo. Es un muy buen chico. Se entrenan muy bien, tienen mucha gana. Y claro, el apoyo de la gente es importante y lindo para todos. Va a ser más que pueda seguir así. Le deseo lo mejor. Última pregunta, Derecki. Saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Quería preguntarte de cuánto ha servido este triunfo. Porque se esperaba que estos partidos sepan a nuevamente reencontrarse los jugadores con el triunfo. Mejorar en lo mental, en lo anímico. ¿De cuánto ha servido para el grupo este triunfo? Mira, yo creo que el partido contra Nicaragua ha sido muy importante. Porque fue el primer paso hacia nuestro objetivo. Y no hubo logrado todavía nada. Pero hicimos el primer paso. Y el martes tendremos uno más. Uno más. Tal vez más difícil. Y paro también más importante. Entonces, es algo que necesitaba. Todo el equipo necesitaba. Y además me gustó, de verdad, un montón la gente. El cariño de la gente, de verdad, me ha sorprendido. Lo necesitaba en todo mi corazón. Los agradezco a todos. A la hinchada, a la barra y a todos. Y bueno, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo video, mi crack. ¡Suscríbete!